¿Tú eres creyente? ¿Crees en el otro lado? No, no. Pues vamos bien. ¿Por? Bueno, no sé, a ver, somos investigadores paranormales. Sí, paranormales, sí, anormales somos un ratito. Sí, también. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Eh, a ver, te veo como una chaqueta a cuero y una ilusión negro. ¿Chaqueta a cuero marrón? Sí. Tú también. Vale, somos gemelos. Vale, pido las llaves, llevo la linterna. Espera, espera, espera. Hombre, ¿le vas a ir listo a trabajar sin ni siquiera informarte un poco? A ver. A ver. Objetivos. Víctimas, nosotros dos. También. La verdad, las cosas como son. Descubre el tipo de fantasma. Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Bueno, tengo al frente el evento paranormal. ¡Joder, tánme! Evita que el fantasma ataque a alguien con un crucifijo. Mira abajo, mira abajo. ¿What the fuck? Te doblas del todo. Te marcas 90 grados. A ver. ¿Baja? ¿Qué te pasa, loco? Te doy la espalda. Te inclino desde atrás. Mira. Ay, Dios mío. Agáchate. Estoy agachado. No sabía que eras contorsionista. ¿Haces yoga? Espera, espera, a ver. A ver, mira. Eso es el efecto del bosca. El bosca. Claro que puedes hacer así. Por un lado está el yoga. Luego está el bosca. Limpia el aura usando las varillas de incienso cerca del fantasma. Parece que el fantasma se llama George Williams. Clooney. Me largo. Me largo a casa. Este fantasma se comunica con las personas que estén a solas. Genial. Últimas palabras antes de salir. ¿Alguien quiere confesarse? Hacemos aquí una confesión ante el señor y... Tú tienes la linterna. Tú tienes que alumbrar. Ah, no te jodas. Pues tómala. Muy bien. ¿Cómo empezamos? Ven cediendo luces. ¿Por qué no se pone un cagazo? Sí. Y así están yendo cosas raras. ¿Cómo se abren puertas? Al clic. Mira. ¿Clicas? Sí. ¿Clicas? Y tiras. ¡Uy! Buena crack. What the f... ¿Loco? ¿Loco? ¿Escuchas el piano? Sí. ¿Aló? ¿Dónde está el piano? ¿Loco? ¿Se ha cerrado una puerta o algo? ¿Qué palpadilla? ¿Qué palpadilla? ¿Qué palpadilla? ¿Qué palpadilla? ¿Al enfrente? ¿Qué lo sé, coño? ¿Qué lo he visto? ¿Cómo se llama el tío? No me acuerdo ya. Michael Myers. George... 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 Acabo de mirar este el audio de algo. Acabo de mirar este el audio de algo. Sí, 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 también. Pero alúmbrame, coño. Te he jugado el libreta en la mesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, vale. ¡Eh, loco! ¡Huesos! Vale, ahora sé, pillarlo. A ver, decía que este se comunicaba con las personas que estaban solas en una habitación, ¿no? Bueno, pues te toca. Pues hijo de puta. Bueno, a ver, decía al revés, ¿eh? Pero bueno. A ver. Esta, a ver. Los otros estamos evidentemente solas en una habitación. ¡Loco! ¡Loco! ¡Que se fue la luz! ¡Que se fue la luz! ¡Coño! ¡Acabo de cagar! ¿Qué ha pasado? ¡Que se apagó todas las luces! ¡Ay! Ni de lo que no sepa. A ver, probemos otra vez. Apaga la luz. Probemos otra cosa. Michael... ¿Cómo se llamaba? George... ¡Glooning! George Williams. George Williams, ¿estás aquí? Nada detectado. Aquí ese sitio está limpio, sí o sí. Hay que avanzar. Vale, vamos a movilizarnos. ¿Para qué apagas la luz? No sé. Pensé que estaba apagada la luz. El problema es que no alumbra una puta mierda las luces en esta casa. ¡Ah! ¡No! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Foto, foto, fotón! ¡Tome una mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Loco! ¡No pierdas! ¡No hay algo! Suficiente. Suficiente. ¡Ostras, locos! ¡Ostras, locos! ¡Ostras, locos tu cordura! ¡Ostras, locos tu cordura! ¡Fu! Y va bajando, ¿eh? No, va subiendo. No, el mío va bajando. Y hemos tenido actividad MF de nivel 4 3 Genial, no hay luz, ¿no? Eh, loco, ¿por qué no enciende? ¿Se habrá ido la luz? ¡Eh! ¡Loco! ¿Cuánto te ha marcado? ¿Cuánto te ha marcado? No lo sé si 4 o 5, no lo sé No estoy seguro si nivel 4 o nivel 5 No estoy seguro Y creo que fue aquí en las escaleras Creo que fue aquí en las escaleras A ver, ¿a qué va a tomar todas las escaleras? A ver Es que no hay una puta mierda ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó? ¡Me cierre! ¡Me cierre! ¿Y no te cerré? ¿No te cerré? No, qué va Tú controlas el nivel de efectos paranormales Me está temblando Me está perpadeando ¡Está fuera, está fuera, está fuera, está fuera! Silencio Silencio No hagas ruido ¡A mí! ¡A mí! ¡Loco, viajó por apalear las luces! Sí, es cierto Lo que están llamando Sí, no sé Pero no es nuestra casa Nosotros hemos venido a robar ¿Cómo? Tío Tío Lo de Cazadores paranormales Era mentira, coño Veníamos a robar Bueno, a mí me ha traído un millisus Ahí va, voy a coger otro ¡Loco, loco! ¡Otro, foto, 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 foto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Enfoca! ¡Enfoca! ¿Se fue? Saca el detector, saca el detector A ver cuándo compremos los piasmos para Nintendo Porque estás Las probes ¡Joder! ¡Loco, se ha cerrado! Sí ¡Loco! ¡Loco! ¡El detector no detecta nada! ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Lo oigo? Enfoca, enfoca Mejor loco No consigo hacer foto ¡Loco! Si estás aquí, haznos una señal ¡Loco, se se te ocurre! Esto Está aquí No Tiene que estar aquí, loco ¡Hijo de puta! Y en plan ¿Dónde fue este? Se fue para delante Y se fue Hijo de puta Cerró la puerta Vale Estoy en la paciencia ¡Loco! ¡Eh, parpadea, parpadea! Está acá, está acá, está acá Enfoca, enfoca Enfoca En mi mismo foto Y cuando conseguimos hacer foto Nos alargamos ¡Izquierda, izquierda, 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 izquierda! ¡Había una mierda! ¡Loco, loco! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, se se va! ¡Loco! ¿Qué es eso? ¡Maníquil! George Williams Si estás aquí Haznos una señal ¡Me parpadea, me parpadea, me parpadea! ¡Me parpadea! ¡Loco! ¡Está aquí los cienbros! ¡Vasos! 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 ¡Siembra mucho, siembra mucho! ¡Porpadea mucho! ¡Está aquí, está aquí! Se ha ido, se ha ido ¡Es problema! ¡No encende la luz! A lo mejor funciona ya ¿Loco? ¿Qué? ¿Qué? No creo que haber... Creo haber oído algo ¿What? ¿Qué fue eso? ¡Hijo de puta! ¡Oh! Estaba ahí Estaba ahí ¡Loco está! ¡Al frente! Nivel 2, nivel 2, nivel 2 ¿Qué está al frente, capullo? ¿Qué está ahí? ¡Enfoca, enfoca! ¡Enfoca! 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 ¡Saca foto, saca foto! ¡No está! ¡No está, coño! Estaba aquí al frente, loco Al frente Estábamos aquí nosotros, fuera Estaba ahí Estaba mirando para nosotros ¡No se ha acelerado! ¡Me se ha acelerado fuera! ¡Nos se ha acelerado fuera! ¡Loco está aquí! ¡Loco está aquí! ¡Loco está aquí! ¿Cómo que está aquí? ¡Enfoca! ¡Lo acabo de vivir! ¡Lo acabo de vivir por la ventana! ¡Lo acabo de vivir por la ventana! ¡Mira, mira, la puta mierda! ¡Ah, está ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ha acabado, se ha acabado, se ha acabado! ¿Lo entiendes? ¡No, no lo tengo! ¡He perdido el carrete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No lo tengo! ¡No, loco! ¡Nimón ha salido bien! Ya digo que ente ¿Ente o no ente? Sí, quiero ver si sí Pues nada, vamos a cerrar el chiringuito ¿Han estado en la caja de electricidad? ¿Qué escaleras arriba? ¡Era una sombra! Era una sombra, bollo 35 dólares me han dado ¿Y a mí? Jennifer Smith A ver, descubrí el tipo de fantasma Encuentra cruz con el detector EMF ¿Fotografía al fantasma? Evita que el fantasma ataca a alguien con el crucifijo Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo Y así es tener un poco de acidez paranormal La aseguración de echar un pizazo a su diario Y apuntar cualquier prueba que obtenga Aquí no dice nada de que tengamos a estar solos Para poder llamarlo, o sea Que aquí si lo llamamos Perfecto, bueno estaros unos juntitos ¡Ay, qué guanico! No amo No amo Pero, ¿qué decía? Que básicamente no hace falta estar solos Para que nos mate Espera aquí O para llamarla Una de dos O otro pero primero ¡Arre! ¿Cómo? Bien, encendamos luces Y investiguemos ¡Hola! ¿Alguien en casa? A ver Vamos ya Sí, sí, sí No hay problemas ¿Y dónde está el interruptor? No lo ves No sonado algo Sí, creo que lo voy a pagar yo Sí Y creo que también me vas a pagar la linterna Creo tú ¡Hijo de puta! ¡Ah, pues sí! ¡Qué hijo de puta! ¡Me puedo pagar la linterna, el capullo! ¡Ah, se nos queda aparte de la misma! ¡Ve están en el soter! Pues sí ¡Uh! ¡Loco! Las llaves ¿Qué? ¿Cómo que las llaves? Llave del coche Tenemos buca Pon la cámara Que pide todo el pasillo Ahí vale Porque aquí en la cocina No hay nada No hay nada Sí, sí hay algo Ven aquí Aquí Pues... De momento nada ¿Déte? ¿Loco? Se han ido las luces Hay que bajar abajo ¿Déte te has salido tú? Las ganas que tengo de largarme de aquí Vale, descabezas el sótano, ¿eh? Sí Tú tienes la cámara, ¿eh? Tienes que hacer las fotos Sí, sí Pero si no detecto nada Ah, coño Que abre para afuera Pasa delante ¡Una mierda! Ahí está la derecha Derecha, derecha ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Eh, coño? ¿Es el coche? Sí Coño, que me asustaste a la cámara No veo nada Prende las luces ¿Dónde está el interruptor? ¿Dónde está el interruptor? ¿Ola? scratched ¿Quita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nivel 2? ¿Está el nivel 2? ¿Está el nivel 2? Nivel 2 ¡Tres! ¡Uuuuh! ¡Tres! ¡Eeh! ¡Foto! ¡Foto! ¡Le tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo bonus! ¡Está por aquí, está por aquí! ¿Quién guarda un moniquín en el braje? Nah, no responde Vamos Qué cansina con el puto coche Vale, no hay Tres, tres, nivel tres ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Adiós, eh Señora, me cago en la puta Ven, no Ven para acá Faltan huevos 4, 4, 4, 4, 4 Intenta hablar con ella Jennifer López Estás aquí Jennifer López Nivel tres ¡Aquí! Acabo de abrir una puerta Sí, abrirse ¿Abrirse? Sí Pero que no sé si arriba, abajo o dónde Ya bueno, pues tengo tu parante que arriba no soy una mierda Aquí hay mucha puerta, eh Ey, loco, llaves ¿Llaves de qué? No sé de qué Las tengo, las tengo ¿Qué son? ¿De qué son esas llaves? Ni idea A ver ¿Qué? ¿What? No prende Vale La llamamos desde aquí Cierra la puerta Cierra la puerta ¿Tienes los ojos en negro? Sí, sí, tú también Madre mía, qué puto mal rollo ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Cuatro! 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 ¡Calla! Quita esa puta mía, la verdad ¡Una, una, una, una! Señora, no se asuste, somos el lechero ¿En serio? Se ha calmado La llamo, a ver ¿El detector este? Eh, sí Jennifer Smith, haznos una señal Nada detectado Venga, venga, cierra, cierra, cierra Tiene que abrir una puerta Se está, se está parpadeando Está parpadeando la cosa Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí al lado Cállate Jennifer Smith ¿Estás bien? O sea, tienes control sinista Pero tampoco te flipes A ver, no es solo tú Estoy diciéndolo ¡Hostia! ¡Hostia! Miremos escrito algo en el libro Ah, loco ¿Por qué tenemos una Ouija en el suelo? ¿Una qué? ¿Una Ouija? ¿Qué cojones? ¿Qué sorprende? ¡Uh! Cierra, 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 cierra Coge eso Coge esa mierda ¿Cómo? ¿Cómo la cojo? ¿Cómo la cojo? Con la de no sé Creo que se puede pillar Incluso la podemos llevar ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Oye, espera Espera En vez que hablar con ella ¿Qué tal si nos la llevamos Y así la guardamos Y la tenemos ya Y no la compramos A ver si queréis un poco ¿Se puede hacer eso? No lo sé A ver, es un poco Ser un poco tacaño Pero oye ¿Lo quieres probar? ¿Sí funciona? Vale, bajamos abajo Donde podemos escoger Escapar rápido Y lo probamos abajo, eh Eh, ok, vale Pilla Vale, está tú delante Yo no veo nada Chaval Que no veo, loco Que Lo soy jodida Venga, vamos Loco, no te veo No te veo Tiene, para adelante Aquí Que me está farfateando la También te veo También te veo ¡Aaah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Loco! ¡Loco! ¡Aaah! Hostia puta Welcome back I've got some jobs ready for you Era un espectro Linda Robinson Quería hablarle de la iniciativa Vengadores No me seas Pues no, no me interesada Está interesada, está interesada Pues yo cancelo Hay que aprender abajo Hay que aprender abajo Cuatro, cuatro El Jesús en mano El Jesús en mano ¿Dónde está? Aquí de frente Cuatro, está aquí de la izquierda Tengo un Jesús Y no deberían usarlo ¡Fue, se fue, se fue! ¡Está aquí! ¡Está aquí esa sombra! ¿Cómo que está aquí? ¿Cómo que está aquí? ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Es que está aquí! ¡Que no estoy viendo yo! ¡Que está aquí al frente! ¡Está al frente mío! ¡Mira, mira! ¡Saca foto, saca foto, saca foto! Se ha ido Dice foto Creo que ya ha contado ¡Loco, loco, loco! ¡Te he cerrado, te he cerrado, te he cerrado! ¡Loco, abre! ¡Abre! ¡Hijo de puta! ¡Loco, hago paso! ¡No, paso! ¡Eso también! ¡Quita eso! ¡Abreme! ¡Loco! ¡Se paga! ¡Se paga! ¡Se paga! ¡Se paga! ¡Se paga! ¡Abra la puta puerta! ¡Abra la puta puerta! Loco aguantame ¡No se aguantó la puerta! ¡Estoy aguantando! ¡Una puta! Se supone que la sala esto no puede... No puede... Loco, vamos a hacer Fuck, otra vez Vale tengo en las escaleras Y en la puerta de la izquierda ¡Está izquierda, está izquierda, está izquierda, está izquierda! ¡Muéstrate! No me seas mamón Sal aquí si tienes huevos ¡Hijo de puta! ¡Sal aquí! Se calmo, se calmo, se calmo Abre, abre ¿Me oyes? Sí, 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 sí ¿Te sonó la radio? ¡Loco! ¿Es splitbox? ¿Qué? ¿He visto la puerta o no lo he visto? No, 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 no ¡No nos quedamos! ¡Ah! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡El foto! ¡Loco! ¡Que me mata! ¡Loco al Jesús, el Jesús, saca al Jesús, saca al Jesús! ¡Tengo al Jesús! ¡Tengo el poder! ¡Ah! ¡Gracias!